Al fin te encontré, me abrazaste y te llevaste Viste amores con tu hermosa luz Iluminaste mi camino y estás conmigo Me cautivaste, me enamoraste y llegaste a mi corazón Sin ti no puedo vivir Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión Contigo yo soy feliz El amor que tú me das, cambia todo de color A mi vida da sabor, eres una bendición El amor que tú me das, siempre permanecerá En mi vida tú estarás, eso nunca cambiará El amor que tú me das, siempre permanecerá Me cautivaste, me enamoraste y llegaste a mi corazón Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión Contigo yo soy feliz El amor que tú me das, cambia todo de color A mi vida da sabor, a mi vida y tu amor A mi vida da sabor, eres una bendición El amor que tú me das, siempre permanecerá El amor que tú me das, siempre permanecerá Al fin te encontré Al fin te encontré Me abrazaste y te llevaste Mis temores Con tu hermosa luz Iluminaste mi camino Y estás conmigo Me cautivaste, me enamoraste Y llegaste a mi corazón Sin ti no puedo vivir Mi medicina, mi vitamina, eres mi vida y mi pasión Contigo yo soy feliz El amor que tú me das, cambia todo de color A mi vida da sabor, eres una bendición El amor que tú me das, siempre permanecerá En mi vida tú estarás, eso nunca cambiará El amor que tú me das Siempre permanecerá El amor que tú me das Siempre permanecerá Oh